Buenas tardes, muchas gracias por venir, como saben pues somos un grupillo aquí de aficionados que nos gusta la parte reto, bueno creo que todos estamos aquí porque nos gusta un poco el tema reto, ya que va a ser muy informal, no va a ser como las que dan ustedes, algunos de ustedes, y lo que vamos a ver hoy es simplemente pues un poco más de lenguaje basic, aquel lenguaje de los años 80, el estilo antiguo, sin funciones ni nada, sino solo goto y goto, y vamos a ver uno o dos algoritmos, nosotros en un tiempo de más, curiosos, ¿no? y como en aquella época que se quedó deciendo con esto, era más fácil desde el primer día empezar a aprender a programas, sobre todo a los chavadillos y tal, con el manual, pues diría que cuando instalas el ordenador lo que tienes es basicamente un aparato de consumo, es decir, a ti te instalas un ordenador, pones a navegar y puedes conectar tu internet, consumir, basicamente, entonces esa es más que nada la expresión que yo te quería explicar, no vas a lo mismo, ¿no? bueno, el trabajo este, aunque esté hecho un basic con el Spectrum, no es posible, son algoritmos muy normales y muchos de ellos van a conocer todo, bueno, lo van a conocer el que voy a dar, o dos, son efectos de programas, lo que pasa que yo lo desarrollé con un compilador que me hice para Spectrum, no es lo único, pero el resto es basic, es un compilador que convierte el basic en código máquina, para acelerar un poco más y tal, es un instrumento de sueño que teníamos muchos de chicos, y entonces, pues, es lo que presenté el año pasado, algunos lo vieron, pero el resto, incluso el basic intenta imitar mucho el basic del Spectrum, o sea, es el placer el mismo, ¿no? pues lo que decían, que o sea, el basic es fácil, pues diseñó para eso, para los principiantes, para los niños, bueno, para los niños, para meter niños, que hagan players porque instrujas y ya lo vienes, en aquella época era así, no había que instalar nada, ya incendiás la máquina, ya está lista para programar, y tiene muchas cosas incluidas de serie, o sea, las librerías matemáticas, gran parte del lenguaje, las primitivas gráficas también, vamos, la verdad es que te lo miento muy a pelo, ¿no? ¿Qué instrumentos tenía? ¿Por qué los tenía? O sea, ¿por qué hemos ido dejando de ir, sin embargo, realmente? Pues primero, porque no había standard, ustedes se acuerdan, yo mismo he pasado a mano programas en basic, de State and Outlast, y había que hacer miguerías, con los gráficos y tal, y ahí están, la escalabilidad, pues ya lo saben, ¿no? No hay variables locales, no hay funciones, o no había funciones en aquella época, cuesta mucho que el programa vaya creciendo en complejidad, así que la cosa se veía, pero bueno, para hacer de estas pequeñas cosillas que hacíamos de chicos, pues sí varía la mente, yo creo, porque hoy día, pues, por ejemplo, lo que programas hagan, ¿no? O sea, tienes que crear un objeto, sí o sí, para empezar a programar, y a lo mejor simplemente no se falta, o sea, es una extracción más, que aunque a la larga es positiva, para empezar puede ser una barrera de aprendizaje. El otro problema que tiene EOSI para mí es la legibilidad, estaba hecha una época en la que, claro, o sea, los números de día era obligatorio, tenía voto, ¿no? Entonces, bueno, lo he simbolizado con este gráfico que me hace internet, pero digamos que sí, que todavía hoy, incluso en el foro donde comparto con los compañeros trozos de código, hay gente que hacen los juegos todavía con el compilador, el código que hacen, cuesta entenderlo, o sea, en realidad eso depende también del programador, o sea, si tú eres limpio, seguro que se lee, pero se ve que son de la antigua escuela, hasta para ya ser. Es más, cuanto más ajustado, casi mejor, ¿no? Bueno, entonces vamos a poner un ejemplo, que a mí me llama mucho la atención del chico, este ejemplo venía explicado en una microhobie, vale, hay muchos algoritmos para generar laberintos, por ejemplo, pero este, pues, fue el que vino a microhobie y a mí me llamó mucho la atención. Son clásicos en los videojuegos, no sé si recuerdan un juego que se llama El Sentinel, que tuvo muchos, que tenía 10.000 mundos en 48K, vamos, 10.000 mundos que eran generados aleatoriamente, o sea, tenía 10.000 semillas aleatoriamente guardadas, y lo que hacía era ir generando aleatoriamente esos mundos, porque claro, en 48K, no le dije, coña, cabrera solo. Pues este truco, que se usa mucho, es que todavía hoy, yo, por ejemplo, me dedico en un poco tiempo libre que tengo, hay un compañero de algunos más a programar videojuegos, estamos probando, y de hecho está terminada que lo uso todavía hoy, no solo para laberintos, sino para muchas cosas. Es no para hacer variaciones en el juego, para que sea siempre distinto cada vez que jugando fuera, que sea siempre igual, ¿no? Depende de eso. Requieren poca memoria, exacto, da muchas posibilidades, en este caso los laberintos que vamos a ver siempre tienen solución. En la Wikipedia se explican más algoritmos de laberintos, la verdad es que yo implementé este, además acabé a la noche, a la hora de la mañana, porque también tengo aquí más posibilidades al leer, pero hay más algoritmos de laberintos, algunos son de particiones, otros tienen varias propiedades, es que en concreto, como lo vamos a ver aquí, cumple un par de cosas raras, que digamos pueden ser hasta efectos, el primero de ellos, entonces, alrededor, digamos que hay que un pasillo alrededor, ¿no? Eso se suele solucionar nuevo, ¿vale? O sea, se pone por ejemplo, se busca un punto de corte, se encuentra por ejemplo por aquí. El otro problema que tenía este laberinto, es que hay una teoría de que más directo es esto, pues no se lo crean. El otro problema que tenía este laberinto, es que si hacemos un corte cualquiera, por ejemplo aquí, si cierro esto, el camino que conecta dos puntos cualquiera del laberinto, siempre va a existir, pero va a ser único, y eso a lo mejor no nos interesa, si estamos en un juego, por ejemplo, en el que hay un minotauro que nos está persiguiendo, tal vez entrando, vamos a ver, entonces, nos interesa tener varios caminos que llegan a un punto, para poder esquivarlo, ¿no? O sea, es una cosa de los juegos también. En este caso tampoco vamos a corregir eso. Y luego, el tercer problema que tiene, es que todos son de este estilo, son como muy monótonos, y lo que se le suele hacer a veces, es una saturida aleatoria que se llama, es que se le ponen unos pegos en intermedio, para que después queden como unos islotes, ¿vale? Exacto, bueno, lo difícil es, exacto, te garantizan los técnicos que quedan bien, pero tienen que cumplir unas reglas, entonces, los islotes cuando los pongamos, que no nos vamos a volver, lo digo ya, porque si quieren después, si se ingresemos con esto, pues arriba, yo voy a hacer toda la LAN party, o venimos un día incluso, vamos, creo que hay aulas libres más adelante, y los hacemos, o sea, no hay a basis, incluso hay un problema, bueno, los islotes suelen quedar como estos, así, o sea, con una barcaña alrededor, y después, si se ingresa o no, pues les meten un muro, un labo, yo suelo poner dos, este es el algoritmo que usé en los rellitos que hice, ¿te acuerdas? de Master of the Games, entonces, lo que vamos a hacer, en basic, como tal, vamos a comenzar con un array de n, y las n de columnas, y tienen que ser impares, esto es para este método, porque, como dije, hay otros que no tienen, este es para este método, ¿vale? entonces, el array de n va a tener, en basic sin numerar, desde 1 hasta n, ¿vale? no como en otros lenguajes, que es desde 0 hasta n, menos 1, aquí sería desde 1 hasta n, da igual, tiene un número de fines de columna, vamos a usar el 0 para marcar las casillas libres, y los 1 para 1, ¿no? después lo que vamos a hacer es, vamos a recorrer, inicialmente, marcamos el muro, alrededor, y después comenzamos, en un punto de la actividad interior, siempre de coordenadas impares, siempre de que se impares, ¿vale? entonces, por ejemplo, pues, me dicen a mí, que voy a pesar en el 5, 3, que se vale, porque los 2 son impares, el 5, 4 no vale, el 2, 3 no vale, tiene 0, que son impares, pues, si hacemos eso, vamos, vamos, ui, cambió, no cambió, vale, si hacemos eso, practiquemos un estado como este, ¿vale? esto, bueno, no es creyente, no está en el punto de parque, porque no vamos a contar ahí, vale, entonces, luego usaremos un convenio, porque es de siempre, que bueno, aquí todos programamos más o menos, pues, simplemente, las coordenadas y la columna, ¿no? nos movemos de dos en dos, no de uno en dos, de dos en dos, al hacer esto, estamos haciendo una media trampa topológica, o sea, es una media topológica, o sea, si empezamos en un admin sub impar, con una corona impar, y me muevo de dos en dos, siempre estoy en puntos impares, vale, es que ahí está el trupello, para que tenga solución, sino, hay, y los otros métodos, como dije, son más raros, de hecho, hasta los laberintos pueden ser, que el pasillo puede ser los anchos, y tal, este no, este queda como vimos, que también puede ser bonito, ya veas por qué, entonces, pues aquí, por arriba, haría un incremento de la coordenada, o abajo, ¿no? norte-sur, el dos, el menos dos, y este y oeste, nada más, bueno, aquí lo tenemos, un poco más, bueno, para la gente que no subiera la coordenada, como sería una micro hobby, o algo así, como estaría puesta, si se ve, esta era la coordenada inicial, cuando salte a una de estas aleatoriamente, tapo esta y esto, por ejemplo, si voy a hacer el oeste, pues reinaría, la j-1 y la j-2, y vuelvo a empezar, y en la lo mismo, simplemente esto, saltamos una coordenada impar, buscamos las direcciones libres, eligiendo una a la sal, si no retornamos, cogemos una de las que estaban, en este libre, hacemos el salto del otro, ¿no? entramos recursivamente, la ves, por aquí, ojo con los bozos, pero aquí que funciona, y esto se va remitiendo, ¿no? eligieron siempre, de las cuatro direcciones que tengo libres, obviamente, si vengo, por ejemplo, si avanzo hacia el norte, el sur va a estar ocupado, ¿no? porque yo, lo que voy a hacer es, es como si tuviese el muro pegado detrás, y lo voy soltando, lo voy pintando, ¿no? como un tronco, que por eso me gusta el galoino, pues simplemente lo voy rellenando, y lo que hacemos es, que es el truquillo del basic, que como aquí mi variable, todas son globales, tengo que, al salir de la recursividad, recuperar los valores anteriores, por ejemplo, si, si incrementé, j menos 2, para ir para acá, tengo que poner j más 2, un tronco al salir, ahora lo habremos organizado, que es lo raro, ¿no? es que las funciones, no facilitan las cosas, también, ¿no? pero bueno, antes de ir a ver, esto es el siguiente tema, vamos entonces un momentito a verlo, si no se me es caicharra este, pues no me muero, no se parece un montón de auditorio, pero bueno, ya en este sentido, si usted, le ha ayudado, a ver ahora un poco de mercado, entonces, cualquier cosa, no se puede tirar, a ver, ya no lo habremos aquí, ya no lo habremos aquí, pero la ayuda, y la existencia, 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 aquí estamos, empezamos un punto aleatorio, lo paso a paso, para que se vea, porque esto es rapidísimo, entonces, el va, ahora va hacia el sur, gira hacia el sur, va girando, y lo va recorriendo, aleatoriamente, buscando siempre, porque aquí se ve, el truco de la paridad, si yo pongo siempre, en una posición impar, y dibujo a ningún alrededor, nunca me voy a salir, porque cuando mire, y dibujando, va a ver siempre, el mismo alrededor, entonces, el mismo tema es el pasillo, que vemos mucho, pero bueno, eso, queda para atrás del turno, vale, y además, esto es un par de propiedades, que una es que siempre tiene solución, y la otra, es que siempre rellena la superficie, que toda, completa, y además, tenga la forma que tenga, no tiene potencia rectangular, que es lo que vamos a ver ahora, solo tiene que cumplir, que esté siempre, a distancia 2 de, bueno, que tenga con más, un par de, otra propiedad más, esto lo podemos invertir, es decir, yo voy a hacer que el laberinto, este es el pasillo, con lo cual, ya estaría, en realidad, no la parte negra, o sea, eso es, que ve, no? Entonces, bueno, vamos a ver un momento el listado, si quieren, el listado en basic, e intentazo que sea, que sea sencillo, porque basic es sencillo, ¿verdad? este es el dialecto, este de basic que dije, que se parece mucho, ¿ven? o sea, aquí arriba, aquí arriba, pues nada, aquí no es el laberinto, aquí dibujo los muros, con un dublefón, como era el creador que había en basic antes, ¿vale? este basic, como es compilado, permite declarar los tipos de variables, que es una cosa que le pusimos, porque claro, en el basic del space, todo era flotante, y la diferencia entre memoria y velocidad, es flotante, o sea, y aquí es donde realmente, una vez rellenado esto, ¿no? pintamos el borde, etcétera, etcétera, aquí es donde empieza la rutina aleatoria, la rutina de la mecánica del laberinto, ¿vale? en realidad, bueno, esta de que un poco, a trantazo, pero sí, o sea, en la línea min, bueno, aquí declaro, es un constante, pero la sucede, ¿vale? simplemente, marco el muro, cuando foto igual a uno, aquí, marco el muro, ¿no? lo dibujo, de continuación, cuento, las salidas que hay, de uno, de seis ceros que no hay, ¿cuántas salidas hay? las cuento, cuando se ven salidas de retorno, realmente esto se puede optimizar mucho, pero para que vea elegible, lo puse así, porque realmente el algoritmo original, se reduce muchas líneas, se queda mucho menos, pero entonces, es compilado, ¿pero incluso, en los últimos años, ¿de dónde la insoportenía, bastante real? Yo, en la MicroMobile, que por cierto, tiene un bug, en la de mí, bueno, para bastante más, en pintarse, es decir, el Spectrum, era muy potente, desde el que ese año pasado, tenía cosas que no tenía ningún base, prácticamente, porque era un, era un meta interno, en realidad, que tenía unas copilidades extrañísimas, pero, el problema era que, claro, que, en fin, bueno, pues después aquí, si no tenemos salida, es de retorno, de recursividad, o sea, salgo de la rutina, y luego aquí, recursivamente, el mismo, un ahí de hecho mal azar, se va a poner el rando, el rando era para elegir un número entre, exacto, aquí, el rando era, el rando era, era mucho más básico, vale, en el espectro, no, era simplemente, esto genera un número entre 0 y uno por la izquierda, que parece que es, uno por el 0, sí, y, exacto, esto genera un número entre 0 y 3,999999, en la rutina de hecho, de algunas aleatorias del espectro, no es malísima, y que me ocurre una, bueno, estuvimos con unos ingleses ahí, hay un, si queremos también, en código máquina, con relación de bits, no sé qué, no sé cuántas historias de idioma, y es bastante buena, entonces aquí, lo que hago, es simplemente, el rando en este, le da un número entre 0 y 3, ¿de acuerdo? porque está remadeado, y si se fijan aquí arriba, las constantes, del 0 al 3, son la dirección que voy a tomar, básicamente, lo que estoy haciendo es, cojo una dirección al azar, de las que te dan aquí arriba, y después comprobo, que efectivamente, no hay ningún muro dibujado, y si no hay ningún muro, lo pinto, y vuelvo a entrar por aquí arriba, recursivamente, ya está, y eso se va repitiendo, ¿qué pasa? que una vez que entro recursivamente, el go sub este famoso, que es como una llamada función, volverá, en algún momento, cuando termine con un reto, el reto no es cuando ya se queda bloqueado, cuando ya llego a un sitio que no pueda seguir, hace un reto, ¿no? pues cuando venga del reto, tengo que recuperar, el valor de esta variable, ¿ven? aquí lo aumenté, echar los desvinimientos, aquí lo aumenté uno otra vez, para dejarlo como estaba, ¿vale? lo mismo con toda resta, ¿de acuerdo? cuando termino, lo que hago simplemente es, repito esto, aquí, repito esto desde aquí, ¿vale? vuelvo a apuntar cuántas salidas me quedan, hasta que sea cerrado, este basic ampliado, ya tiene while, tiene funciones, tiene muchas cosas, como dije, pero de hecho, incluso permite usar algunos deline, como ven, pero para acercarnos, aquí hay que decir el espectro, realmente, si ustedes ponen esto, en coliñas, esto va en el espectro, y tal cual, ¿vale? o sea, bueno, el basic este, que es un poco especial, que tiene un envis, también, que es un cierre de bloque, porque me envis de los bloques, pero el resto es igual, ¿qué más? vale, pues entonces, aquí, cuando tenemos la flexibilidad, nada, ya está, es que ese es el egoísmo, ¿qué más? la ventaja que tiene este egoísmo, que realmente rellena, rellena super suces, ahora vamos a ver un ejemplo, el egoísmo es fantástico, para hacer, por ejemplo, un rey castigo, para hacer el curso, por ejemplo, es fantástico para eso, es el saborismo, vale, y rellena un poco super suceso, o sea, de hecho, es una textura, se usa muchísimo, esta propiedad, no la tienen nosotros, abrimos el abrimiento, pero vale, en el basic y el sketching, te va un poco más claro, ¿qué más se hace mucho, lo que utiliza para, para la flexibilidad, textura, y todo, que son el egoísmo, el egoísmo, exacto, el egoísmo, el egoísmo, el egoísmo, de hecho, igual a forma que tenga, e incluso, a nivel de recursividad, este es de los que más aguanta, digamos, bajando por la, los que menos pila, consumen, de alguna manera, hay un par de trucos para recuperar, si ves que has profundizado mucho, tirarte los valores atrás, para ir descargando la pila, y seguir, porque viene una pila, pero bueno, pues la verdad es que, lo expliqué rápido, y si me acabas de echar, no te vamos a querer, a ver, bueno, pues, seguimos un poco más con, realmente, este otro, ha sido un coñazo para mi, pensaba que era más fácil de hacer, porque, el problema que tenía, no era ya con el BASIC, sino con el redondeo, bueno, con los factales, quería buscar factales, que, en el foro donde, bueno, si alguien me interesa más, este tema, hay un par de foros por ahí, de BASIC, uno que llevo yo, que es el del compilador, que es el de BASIC, que está también el de, el de World of Spectrum, que es internacional, y está el de, el spec.org, que es en español, también, y entonces la gente publica cosas, ¿no? Por cosas hechas en BASIC, y alucinos, o sea, porque yo ya sé programar, a lo mejor, en un lenguaje de más alto nivel, y pues en un trabajo, en un Python, o en CSA, o en ese más mal, pero en BASIC, en los universitarios, ya se desalbajaban, entonces, algunos de ellos, hacen cosas de estas, pero, uno se le quejó, de que había hecho, el de IAPIMOV, creo que era, en el aspecto, y además, no sé cómo conseguía, la textura, o sea, como ven, eran dos colores, en dos colores nada más, pero él simulaba, todos los colores, en esta variedad de personas, como un degradado, incluso, como siempre, así que, eso no solo la lectura, entonces, este es otro, este es otro ejemplo de recursividad, hecha en BASIC, sin funciones, ¿verdad? Básicamente, los actuales de estos, en el system, realmente, realmente, aquí no los implementé, como se implementan, es usando un patrón de diseño, que se llama, el patrón intérprete, ¿verdad? El patrón intérprete, que es, tú metes, codificas, de alguna manera, lo que quieres hacer, por ejemplo, en una cadena de caracteres, y después se la pasas, a una función, que es la que hace, con un intérprete, que va interpretando, con una máquina, las instrucciones que hay en esa cadena, por ejemplo, las expresiones regulares, son un patrón intérprete, ¿vale? Es decir, tú no te curras un programita, que vaya, tal, sino, lo codificas en una expresión regular, y se la pasas a otro, pues, realmente, se hacen con el tipo de patrones, pero yo, no, no, pero por medio de tiempo, o sea, me curió un poco el programa, que básicamente, lo que hace es, unos bozos, recursivos sobre sí mismo, y va partiendo la figura, ¿no? Problemas que tiene, tiene problemas de redondez, también, requiere mucha precisión, en cuanto bajes de nivel 4 o 5, ya, fire for them, entonces, vamos a ver un poco, cómo funciona, y, ya está, las curvas de color, que son, digamos, el caso más fácil que bien, porque están los de lecho, seguro que los conocen, no hay curvas de base, ¿no? Igual, son sencillas, tienen sube semejanza, esto es, que van particionando, cada vez en trozos más pequeños, repitidos en un patrón, eso es sube semejanza, pueden requirir mucha precisión decimal, de hecho, aquí hay un desborde, lo que suelen hacer, la gente que, que trabaja con estas costillas, es implementar unas subrúdinas especiales, de alta precisión, o sea, no usan potentes tal cual, o usan doble, que vienen en C, al que no vienen, o se programan las subrúdinas. Veremos un ejemplo, muy simple, pero existen miles de apariciones, que luego las vamos a poner, y después, lo que decía antes, ¿no? Se modifican con el patrón de diseño, y lo que decimos. Ahora, lo mismo es muy sencillo, en este caso, para las pruebas de EFOR, empezamos con un nivel de profundidad, o de iteraciones, por ejemplo, N, yo usé 4, porque no más que 4, y una longitud de avance, L. si, si recuerdan, si me han dicho el lenguaje logo, de la tortuguita esa que avanza, es que está mudando un logo, básicamente, es decir, avanza tanto, y da tanto, avanza entre tanto, ¿no? Después, lo que hacemos es, si el nivel de 1 de 0, trazo una línea recta, esté como esté, y retorno, si el nivel es distinto de 0, lo que hago es, decremento el nivel, en este caso, divido la distancia que voy a recorrer, en un tercio, ¿no? Ya me llamo recursivamente al paso 2, aquí empiezan los problemas, pues si lo ven, el paso 5, reentro, cada vez con un nivel menor, hasta que salgo, después giro, un ángulo determinado, repito el patrón, deshago el giro, repito el patrón, o sea, ahora lo verán, es que así, es que así me fue muy difícil de seguir, se ve claro lo que hay que decir, si, es que estoy una noche, voy de un loco con esto, ¿sabes? o sea, que de todo menos la diferencia, es muy pobreza, vale, aquí hay uno por ejemplo, ¿no? en las cubas de Koch, vale, a ver si, ok, vale, aquí ya está, y ya está, y ya, algo más, a ver si, perdón, sería por ejemplo, para un nivel 1, vamos a ir subiendo de complejidad, un nivel 2, ¿lo ven? lo que ha hecho es, va a subir el patrón, y repitiendo, o sea, es la prioridad de la serie, que se mejanza, y aunque ustedes a lo mejor me lo ven, desde la edición, en la que están, yo estoy viendo que, vale, que aquí, hay unos tallitos, pues eso, a medida que, como es exponencial, la edición que se va haciendo, cuando llegas a nivel 4, que es por debajo de un punto, ya el programa solo vemos un punto aquí, y falla, y es una pena, porque, vamos, por internet, los patrones increíbles, ¿no? o sea, aquí ya está el nivel 3, que se parece ir a la foto que vimos antes, y así, esto se va haciendo, vamos, es el compilador, si, ¿sabes por qué claro? no, cuidado, es que, el compilador es que, las rutinas de, de punto flotante, del spectrum, son un poco lentas, y el compilador las usa, o sea, yo no, yo no creé las mías, pero, lo que era bueno, al final, me las hace hacer, pero, el tema es que, por ahorrarme un buen, y cuando te chocas, uso las de la roja, pero, ya hay una gente que me dijo, que como la, la moda ahora es hacer esto, de menos el, el floating point, no sé qué, y tener opcionalmente, que busquen, unas rutinas especiales, pues se las haré, el compilador en realidad, aunque es en basic, no sé si puede que tengo más ejemplos, luego lo voy a ver, de otras cosas, lo quiero hacer por tal, y ya lo saben los compañeros, lo vi en el año pasado, a otras plataformas, o sea, como te digo, spectrum, puede ser, otra retromáquina, puede ser playstation, puede ser móvil, puede ser web, de hecho, yo ahora mismo, lo que estoy haciendo es lo que es para web, o sea, estoy pasando que esto mismo, se puede hacer aplicaciones web, con veces, para que la gente, si lo quieras, no vamos a hacer un dibujito de esto, pues lo hace en basic, y así en chorra, y te ahorras un montón de cosas, y tiene un, en tu página un error, ¿no? Está en el, está en el, está en el, está en el, y ya es que, ya ahí empiezan los problemas, lo hace bien, lo consigue terminar, pero, ya está, eh, en el, si, se va, se va a desbordar por aquí, y va a salir por aquí, eh, supuestamente, eh, si la propiedad estuviera bien, yo le doy, una longitud X, y nunca debería pasar esa longitud, pero aquí se desborda, por el tema de los errorajes, de hecho hay otro más, que fue el que vimos antes, ves, hago un desafío, un error, eh, aquí tenemos igual, nivel 1, nivel 2, este es mucho más sencillo, este patrón, lo que pasa es que enseguida se le da, en ese estilo ven, pero el sombrero ese que llevaba al principio, ahora está aquí, 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 y ahora lo volvemos a repetir, para cada lado, esta pudierta, sí, y es nivel 3, me parece, y, bueno, se ha quedado muy rápido, pero, y ya nada más, en realidad, la otra cosa que quería, es que explica, era un poco, una técnica que se usaba, en los años 80, cuando en el Space, que no había sprites, era el filmation, pero no ha tenido tiempo, aunque el computador mismo, ya lo había incorporado, pero no era poder el filmation en sí, sino porque, esto es un poco, un inciso y chorra, sobre, bueno, vamos a ver un momento el código, y después ya comentas, ¿te refieres a perspectivas simétricas? no, era hacer sprites, sin el espectro, que no tenía, lo que hacían, un poquito de esto, como el nail order, y el yay mocho, era que realmente, la forma inicial, de hacerlo, era dibujarlo con un sol, con un hijo, y se le estaba en el fondo, y después, exactamente, lo que aplica, era muy fácil, pero es que esa técnica, y cuando no se lo crean, está patentada, ¿patentada? sí, sí, está patentada, ¿está patentada? pues, una empresa que se llama, no por ahora, no sé si se deriva la patente, dice que en el año 85, Autodesk, pago 25 mil dólares, de lo que hace entonces, por esa proleta, y ya lo usábamos todos, en las microhobies, esa cosa, pero que eso era, una especie de patente de trono, un hecho raro, sí, pero usted está patentado, y es realmente, por lo que le voy a explicar, para que vean, es un poco así, no sé si se, bueno, pero como todas, como todas las patentes, pero que esté patentado eso, y es un poco para ser, yo aquí, ya riquera, con que las patentes, yo soy de acuerdo, en evitar las cosas, que se descubren, pero no las chocadas, si, pues por ahí está, es que era el egoísmo, y ahora vamos a ver un momentito, el algoritmo es este, realmente, todo esto que he puesto aquí, son adornos, que no se llaman para nada, o sea, el algoritmo que deja, es este de aquí, es esto nada más, vale, que dibuja el patrón este, que hemos hecho, el de sombrero en concreto, y básicamente, es igual, o sea, entramos por aquí, si hemos llegado al límite cero, simplemente dibujamos, la línea recta que tengamos que dibujar, en el tamaño de la escala, en el que estemos, porque cada vez que entro, en un nivel de recursión, la escala se divide, dibujar la línea y salvo, y después simplemente, si no he salido, lo que tengo que hacer es, ojo, solo dibujo para el límite cero, todo lo demás son giros, no hay, qué es lo curioso de esto, porque yo, cuando empecé a tratar de este problema, lo que hacía era, intentar dibujar de entrada, el patrón, no, no, solo se dibuja, a veces a mil puntos, es lo que es, es una cosa un poco, para mí, difícil de explicar, pero es muy rara, nada, nada que lo entiendo, o sea, bueno, pues nada, disminuir el nivel de profundidad, la recursión, hasta que llegue a cero, lo que hago es que, en este caso, este patrón responde, hay varias formas de, varias subdivisiones, esta es, un tercio, ¿vale? O sea, es decir, el sombrero que viene, cuando asciende, lo hace a partir de un tercio de la línea completa, espere un momentito, sí, es que, sí, pero en este caso, lo hace con un tercio, porque, en este caso, lo hace con un tercio, porque, es este patrón, porque, claro, ese patrón es un tercio, pero si tuvieras un patrón, otro patrón, ahora veremos, veremos, bueno, yo te voy a ir, porque nosotros lo han hecho todo, veremos otros patrones, pero usando el patrón estrategia, que les dije antes, de coger la cadena, es que ya tienen las cadenas, y ya está, bueno, de hecho, el factín, el factín, el factín lo usó aquí, para generar fractales, ¿acuerdan el factín? El factín tenía implementado eso, tú le ponías una cadena, y él ya te sacaba el fractal, y a lo mejor era que una expresión regular, que era a lo mejor tres caracteres, y dibujaba una burrada, pues, aquí en este caso, tengo esta línea recta, ¿no? la parto en un tercio, hago un giro hacia arriba, desde 90 grados, después otro, igual de 90 grados, 90 grados negativos, 90 grados negativos, y 90 grados positivos, y esto es exactamente lo que estoy haciendo aquí, o sea, avanzo, ¿ves? 90 grados positivos, avanzo, 90 grados negativos, avanzo, y así, y ya está, y entonces cuando termino, cada vez que hago un go sub 2000, me estoy llamando recursivamente, subdividiendo el patrón, ya está, entonces, cuando solamente es uno de profundidad, pasa esto, ¿no? Cuando le digo dos de profundidad, es lo que hace, cuando voy a dibujar la recta, el igual que el tercio ese que voy a recorrer, el igual que dibujarlo, repite el patrón en ese tercio, y así, ya está, y lo tiene más gente, ya está, entonces, aquí ahora, si buscamos flubas de cost, ¿cómo se llama esto? flubas de cost, como el vacilo de cost, el vacilo de, de, ya saben cuál es, a ver si, ¿no? y nada, y, 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 de aquí montones de patrones bueno, las hay de todas las formas y colores en 2D, en 3D a ver si encontré alguna que sea así particularmente la que vimos al principio bueno, la tienen aquí ¿la ven? pero es que se puede repetir de varias maneras es un cartel que se usa mucho para hacer los copos de nieve porque se supone que siguen esas pinturas algo parecido aquí lo tengo que formar el copo de nieve que es simplemente repetir esto pero dentro de un cuadrado y sale así, hago así dentro de un cuadrado aquí hay esta imagen pero luego hay más parecidas a ver si encuentro aquí las otras porque esto es toda una familia de es toda una familia de factales aquí tiene la propiedad de decir semejanza que decía antes que es que en factal aunque con mucho que amplía pues se repite él sigue subdividiendo y sigue esto me lo dijo después ya a las 2 de la mañana no he encuentro ahora las otras a ver si si, si exacto si, pero se puede aplicar en varias dimensiones también y que dan patrones tridimensionales es que estos videojuegos que tienen mucha aplicación por ejemplo esta le hacen un igual una contaminación a la teoría inicial y te queda en una ciudad ¿vale? que es una cosa interesante por ejemplo ese tipo de cosas o para hacer un bosque los factales si no están mucho de hecho es una de las primeras implementaciones que se hicieron para generar montañas para generar ese es otro caso que lamentablemente lamentablemente no no los factales vamos a buscar los 15.000 este es un subconjunto este es un subconjunto este es un subconjunto este es un subconjunto de estos activales vale este es un subconjunto de toda esta familia aquí tenemos ¿por qué lo digo lo de los videojuegos? porque para generar por ejemplo plantas que es la que estamos trabajando ahora que me cuesta un huevo no se me suena fácil como para decir pues igual se suele hacer por ejemplo no sé si se puede hacer el número de audio y empezar a recorrerlo e ir más o menos creando creando así las ramas ¿no? y se ya le digo todo ¿por qué todo esto? porque esto lo estoy viviendo en los 80 este tipo de algoritmos y hoy viene en el agitrojado y todas esas cosas y todavía hoy en el campo de trabajo que por lo menos tiene mucha utilidad o sea realmente el algoritmo es atemporal o sea lo que es temporal es la tecnología empleada para implementar un algoritmo ¿no es intemporal? aquí está el ejemplo que les digo de una cadena es decir se define esto como una gramática ya sabes se define como una gramática vale se codifica de alguna manera y la gramática es una pregunta si hay sustituciones de trozos de cadenas es decir dentro de la cadena hace sustituciones de cadena hace un nivel que tú quieras y cuando llegas a un nivel por ejemplo en este caso llegas a un nivel 4 interpretas ese código esa cadena tiene como un código como interpreta en este caso aquí hay un ejemplo de como la harían bueno que si las A son avanzar que si las B son rotar etc y aquí tenemos las cosas que van quedando el ejemplo básico de algo que es este más clásico de todos después aquí aquí tienen este caso es muy fácil pero al final no lo dices este es que te suena te parece aquí tienes la cadena con la que empiezas es decir empieza con la cadena F y lo que hace sustituir la F por F rotación positiva F F rotación negativa F rotación negativa recuerden que eran de 50 grados 90 grados 90 grados y F ¿es muy fácil asignarle una letra diferente? no todos son forward en este caso todas avanzan entonces es la misma F es que depende es que ya ven un caso más complicado y entonces aquí simplemente en la siguiente iteración si la primera F te derivó en 5S como vemos ahí con los más y los menos en la siguiente generación cada una de esas F que has creado tienes que volver a cambiar por el patrón S y los más y los menos se quedan como están pues cuando veamos este dinero y tenemos un churro como este por ejemplo aquí se ha visto como va derivando la cadena y después tú lo que haces es simplemente interpretarla cada vez que veo una F avanzo como estoy una distancia de X cada vez que veo un más quiero la 90 grados positivos y si no 90 grados negativos y lo dibujas lo dibujas aquí hay un ejemplo con dos tipos de letras vale igual y esto es lo que va saliendo que nuevamente es que lo conoces seguro se llama el triángulo de servicio vale y me gusta también porque va rellenando superficies como el laberinto vale entonces es que interesante todo para ir al juego todo para ir al juego vale ya está este también es muy conocido que es el dragón y pues ya está ya vamos a dejarlo porque ya para terminar simplemente vamos a comentar la chorrada del sol y ya terminamos porque mi madre todos los algoritmos y los listados yo los voy a colgar si los quieren o incluso bueno no sé o si quieren hablar conmigo o conmustarlos en otro sitio es que no sé voy a estar por la gran parte y ahora ya estoy más libre desde que estos días he estado organizando cosas pero a partir de hoy ya les prometo que estoy más libre el sol para el astral era lo que dije antes que está aparentado paralógicamente es lo más chorra la realidad es muy simple cuando usamos algo con un sol le sale el paso con un sol y si vamos al lugar se borra se hace difícil el mismo problema que tiene que ser de solución la técnica de formación que no voy a explicar aquí lamentablemente en realidad no usa el XOR usa el AND y el OR combinado ¿vale? y entonces la ventaja que tiene es que sale limpio sobre el fondo pero hay que recuperar el fondo cuando queramos actualizar el código pero bueno el BASIC este que hice tiene XOR AND y OR a la hora de imprimir para hacer ese efecto que no lo hay que intentar hacer y nada simplemente lo que implementé fue espérate lo que implementé fue simplemente un ejemplo de cómo está hecho rada o sea esto es más bien una protesta una reivindicación vale entonces aquí tenemos aquí tenemos ¿no? lo han viendo de XOR cómo va su reponio en síndrome se ve sucio lo puse en rojo para que se viera pero cada vez que lo imprimo se recupera el fondo realmente no he hecho nada más es una pena que a veces no puedo preparar lo del lo del pero la técnica de explanation es tú tienes el Sprite ¿no? y lo que tiene igual es una máscara invertida se llama que el borde del Sprite lo que quiere es preservarte el fondo entonces primero aplicación o no sé es que es mi clase bueno te vas a acordar que estabas ahí esta mañana explicándola pues eso o sea vale es que este hombre he tenido esta mañana una charla de los juegos en 2D y todos estos se gustan mis juegos en 2D así que bueno pues nada básicamente lo que se hacía era se imprime la máscara con un A se imprime después el Sprite con un OR y queda perfecto ¿vale? y después en el doble buffer se recupera el fondo y se repite la operación pero bueno no tengo implementado aquí es una pena porque ya que lo vieron es muy simple pero si han visto juegos como el Alien 8 o el Nailore pues esa es la técnica o sea no sé no sé qué más hay que ir la verdad si quieren después explicar un rato conmigo pues ya lo hacemos pero ahora no puedo ir ya estamos ahí así no gracias 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 ¿cómo? sí, el ejemplo al club al club es justo lo que nos hemos pensado es que la la vida en India es una temporal con lo cual lo puede implementar ahora lo puede implementar dentro de siempre es que yo quería que había que disponer de dos horas para hacer el taller pero ya el año pasado miré una hora y sé que en una hora no te da tiempo de crear o sea pasó el año pasado no te da tiempo o sea tienes que explicarlo primero y después no podemos teclear no da tiempo en una hora no me da tiempo ahora se te va a juntar el cajito antes es nervioso no da tiempo ya le digo si después quiere decir bueno ahora hay otra charla del compañero si me interesa es muy teórica y podemos ser preparado de eso perfecto gracias 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 Gracias.